Ahora entonces vamos a evaluar lo que significan los límites laterales y qué impacto tienen en la determinación de la continuidad de una función. Podemos decir que los límites laterales lo que significan es evaluar el valor del límite por ambos lados del valor de la tendencia. En este caso por ejemplo el lado izquierdo en sus pantallas tenemos la función f de x igual a 2 menos x para todos los valores que son menores o iguales que 0 y 1 más x para todos los valores que son mayores que el 0. La gráfica de la función 2 menos x corresponde a una recta dependiente negativa dependiente menos 1 con interseco en 2. Como x dice es menor o igual que 0 entonces dibujamos este punto indicando, esa es la notación estándar para indicar que la función está definida en el 0. En el segundo trozo de la función tenemos x más 1 que es una recta dependiente 1 con y interseco en 1 entonces el punto de intersección sería en 0,1 sin embargo como no aparece el igual la función queda, no está definida en este trozo, luego la notación estándar es dibujar una circunferencia, no un punto sino una circunferencia para denotar que en ese punto la función no está definida. Entonces está definida como cuando x es igual a 0 f de x vale 2 entonces no puede valer 1 a la vez. Entonces al evaluar los límites laterales significa que sucede si nos aproximamos al 0 con valores que están por la izquierda del 0, es decir con valores negativos en este caso o con valores menores que 0, entonces cuando nos aproximamos por la izquierda del 0 f de x entonces digamos en este valor mire donde está f de x y a medida que nos aproximamos por la izquierda del 0 los valores de f de x o de y tienden a ser 2, tienden a estar en el 2 entonces por eso decimos límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función f de x corresponde evaluar el límite de la función en el trozo que está a la izquierda del 0 que sería 2 menos x entonces tomamos el trozo 2 menos x y evaluar este límite cuando x tiende a 0 entonces este valor es 0 y nos da 2 entonces el límite lateral izquierdo de f de x es 2 evaluar el límite por la derecha significará tomar el trozo que está a la derecha del 0 que sería x más 1 y evaluar ese límite cuando x tiende a 0 entonces cuando x tiende a 0 este límite nos da 1 entonces el límite lateral derecho de esta función f de x es 1 pero también podemos tener el caso en el que como en este caso la función f de x es 4 menos x cuadrado cuando x es diferente de 0 y 2 cuando x es igual a 0 en este caso los dos límites laterales existen y son iguales si evaluamos el límite por la izquierda del 0 nuevamente por la izquierda del 0 entonces cuando x tiende a 0 esto es 0 y nos queda 4 cuando es por la derecha esto tiende a 0 este es 4 entonces los límites laterales son 0 sin embargo hay que dejar ser muy claros en que una cosa es que el límite exista o que los límites laterales coincidan y sean iguales y otra cosa es que la función esté definida en ese punto en este hecho en particular cuando x es igual a 0 f de x es 2 eso indica entonces que la definición de la función para x igual a 0 es diferente del valor del límite eso puede suceder es totalmente legal que esto suceda entonces es una característica que tenemos que tener clara y que no podemos perder de vista vamos a ver entonces algunos ejemplos de discontinuidades a continuación de cuando observemos que significa que una función sea continua entonces ya miramos que significan los límites laterales y que una cosa es que la lateralidad de los límites sea la misma y otra cosa diferente es que la función esté definida en un punto ¿qué impacto tiene esto en la definición de continuidad? entonces respondemos la pregunta ¿qué significa que una función sea continua en un punto determinado? en este caso decimos para dotarlo en general en el punto de x igual a 0 entonces decimos que una función sea continua en un punto establecido significa que el límite cuando x tiende a ese punto de la función es igual a que la función esté definida en ese punto es decir en el caso de los dos ejemplos que acabamos de observar en ninguno de los dos ejemplos la función es continua en x igual a 0 por un lado porque en el primer ejemplo los límites laterales son diferentes y por otro lado en el segundo ejemplo porque a pesar de que los límites laterales son iguales la función en x igual a 0 no es igual a los límites laterales entonces la condición para que sea continua la función en un punto dice el límite en el punto tiene que existir y ser igual a la función en ese punto o sea la función tiene que estar definida en ese punto y ser igual al límite es decir este resultado implica estas tres cosas primero que el límite de la función en el punto exista lo que significa que los límites laterales en el punto de la función existen y son iguales segundo que la función esté definida en ese punto en particular y tercero que los dos resultados anteriores sean iguales vamos a ver ahora un poco de otros tipos de discontinuidades que pueden presentarse en cualquiera de las funciones que vamos a estudiar de aquí en adelante que vamos a estudiar que vamos a estudiar